Hola chicos, aquí es Tutuama, estamos en un nuevo video de Terraria y hoy seguimos con los compas en la serie. Entré al servidor principalmente a ver las construcciones que el Christopher se había hecho y... Me ha dicho Christopher que entre, que tiene, o sea, que ha hecho cositas, avances y no sé, pues a ver, veo que aplanó esta parte bastante. Uy, 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 ¿esto qué es? Vale una... ¡Hala! Lo que se ha montado acá, eh, base de Christopher. ¡Nice! ¡Ey, me copió el hielo! Una casita para los NPC. Ah, bueno, claro, sí, sí. Esta está bonita. Tiene... Ok, me parece que está en construcción, creo, ¿no? Porque esta parte de acá, como que le falta. Pero sí, sí, me gusta. ¡Guau, guau, guau! De verdad que tiene un vicio decorando, pero está muy bonito. Pero sí, sí, está muy guapo. Eso no se lo quito. Toda esta decoración tocó partes escondidas de mí. Recordando cuando hacía videos construyendo edificios con ciertas temáticas. Y bueno, siempre me identifiqué como alguien muy decorativo del Terraria. Y pues claro, que me inspiré, no mames. Y bueno, me puse a hacer el puentecito de esta tundra. Traté de utilizar los tips y que le estaba viendo el Christopher. Cierta textura en el muro que puse a modo de pilar. E iluminación acorde al bioma. Y pues creo que quedó bastante comfy. Hasta me dieron ganas de mudarme a la tundra. Y bueno, obviamente lo voy a hacer. Aplané el terreno donde posteriormente construiría la casita. No me gusta obstaculizar el paso peatonal, así que la haré flotante. Con un pasadizo inferior. Que de alguna manera tiene sentido que una casa de la nieve esté aislada del suelo para mitigar un poco el frío. La casa en sí sería evidentemente de madera. Con capas de ladrillos de nieve. Del mismo modo que la casita de los NPCs. La forma de la casa sí me la saqué de los creativos. Y aún no está terminada la parte superior. Pienso hacer un tipo de balcón. Pero esta vez sí la terminaré. Sin quererlo, me quedó perfecto este espacio para los cofres. Y fui haciendo la mudanza de una vez. Tratando de pasar todos los cofres más o menos ordenados. Porque si no, nunca lo voy a ordenar. No le puse pared de fondo porque... No quiero ponerle la fondo de ladrillo. Quiero la madera dinástica. Creo que puede quedar bastante bien. Y bueno, para eso toca esperar al mercader ambulante. Ahora sí, llegó Christopher. Este día iríamos por la reina abeja. ¿Por qué flotan en el agua? ¿Qué rayos? Bueno, este también, ¿no? Vamos a vencer la reina abeja, pues. Vamos de una vez, ¿eh? Vamos de una vez. Pero antes de eso, reforjaré algunas cosas para tener armadura. Pero el mardito lo hizo otra vez. Se cancela. Huevuta, me quedé sin dinero. Y no me quedé sin dinero. Nos fuimos así y claramente ya teníamos localizado el panel. Obviamente, estábamos haciendo los preparativos, pero... Ay, no, no. ¿Qué hiciste? Me agarré, me agarré con el látigo este. No pude hacer la plataforma. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, no, sí! Uy, ahí la... ¿Tienes lag también? Sí, hay mucho lag. ¡Uf! Justo a tiempo. No, sí, estaba facilona. Y bueno, al final se venció. Nadie murió. Y como estaba facilona, fuimos a darle otra vez. Uy, no, no le vayas a pegar. No le vayas a pegar. Es que fue con el... Con esto, con el... Esta vez haríamos bien las cosas y no invocarla antes de tiempo. ¡No! ¿Por qué otra vez? Esta vez no fui yo, creo. Tus invocaciones. Ah, las... No sé, capaz. Ah. Bueno, con esto sí, morí. Vaya. Luego estaba el ejército de duendes esperándome. Así que se me dificultó volver mucho. ¡El invocador! ¡El invocador! ¿Qué pasó con el invocador? Después de un rato, ya pude bajar. Y terminamos con la abeja. Verga. Ah, pero tienes toda la vida. Estabas bien. Vengo a acompañarte. Sí, sí, pero ya me puse en aprieta hace un momento. Ahí, ¿por qué me he estado curando? Ahí, puede tener bien Matrix. ¡Oh! ¡Genial! Procedía irse a chetar con lo que teníamos en este momento. Ah, sí, sí, sí. Pero no sé si es mejor esta o la de la selva. La que se hace con esporas y mierdas así. En mi caso, la armadura de abeja. Que potencia mi invocador. Además de la invocación de la abejita. Y como dije en el video anterior, iremos por Skeletron Prime. ¡Uh, lástima! ¿Qué tal? Vamos a hacer la... La volada de Skeletron, pues. Vamos a hacerla ahorita que te diga. Eh, bueno, vamos, pero... Voy a guardar cosas y ya. Ya saben, muchachos. Una casita para el spawn. Por si acaso. Y la enfermera, además de la plataforma. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo? Sí salgo corriendo. ¡Ay! ¡Ay! Y bueno, Elias no llegó. Y nos tocó hacerlo entre nosotros dos. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Oye, Lago, oye, Lago! Tengo más defensa. Ah, sí, es cierto que golpea al primero. Eh, bueno. Espera, ve, 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 ve. Eso por aquí, eso por aquí. Eso por allá. Listo. ¡Te va a ser! ¡Te va a ser un hijo! No, no, no. ¡Para! Me tuve que curar algunas veces con la enfermera. Pero todo bien. ¡Facilón! Conseguimos derrotarlo y entrar directamente a la Maxmorra. ¡Esta! ¡Facilito! Y sin Elias. ¡Son igual! Espérate. Espera, espera. No, creo que estoy un poquito... No, creo que estoy un poquito... Para donde toque la antorcha. Toca la medila donde toque la antorcha. No, yo... No, entonces sí, yo... Sí, güey. Sí, el tuyo. El tuyo es más largo. ¡Ay! Sí, va, vamos. Tengo espacio. Ay, eh... Pero ¿y las trampas? Espérate, agarre... Voy a agarrar una... Una interruptor. Lo principal era encontrar a la mecánica. Abrimos algunos cofres y eso, pero realmente no era algo tan útil para nosotros en este momento. ¿Tú son más normales para los pinchos de estos? No, son los dinamitas. Quita, quita, quita. Yo explote, yo explote. Vale. Ah, bueno, importante. Christopher era el que estaba con la dinamita en la mano para quitar las púas de la Max Morra. Recuerden eso. No pasa nada. Uy, ahí sabe lo que te puede servir de ti. Eh... Espérate, a ver si no muero consiguiendo. Poing. Yo también, si consigo una, me la llevo. Quiero tener todas las mesas en un solo lugar. Ya le encontré. Ya le encontré. ¿Encontré la mecánica? Espérate, espérate. ¿Dónde está? Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Ok, listo, la agarramos. La... La mecánica es... Sí es inmune a las trampas, ¿no? No, no, no. Bueno, sí. Es inmune mientras no esté despierta. Salvada. Ah, no, mentiras, no. Nada que ver. Salió un momento de la mazmorra a revisar qué trajo el mercadela ambulante y, sí señor, nos trajo la madera dinástica para la casita. Me cago. Ah, me trajo lo que yo quería. Nice. Madera dinástica. Y bueno, volví a la mazmorra. Encontramos un arito asesino buggeado. WTF. Ey, eso no se podía hacer. Se supone que no, pero bueno. Conseguimos las mesas de pociones y la de invocaciones y nos fuimos a acomodar las cosas. Y por alguna razón, Christopher estaba en la casita del desierto y... Uy. Qué putas dinamita de esquiva. No, la casa. No. La casa. Sí, apreté click si querés y no me piqué. No. La casa del desierto. Y quedó un huecote en el mapa. No puede ser. Yo por mi parte haría el siguiente látigo. Y creo que ya es el mejor que puedo obtener en pre-Harmouth. El látigo de huesos. No, que... Ya con esto no vamos a dormir. Pero yo primero terminaré de hacer cosas en mi casita. Ya tenemos la madera dinástica. Y bueno, pienso que no queda nada mal. Aún con la mansión, me veo corto de espacio para las estaciones de trabajo. Por lo que voy a hacer un búnker donde pondré todo eso y usaremos los teletransportadores. Aprovechando que llegó la mecánica. Le compré los utensilios básicos porque no me sobra el dinero. Abrí el hueco del búnker. No quería que fuera tan lejos, pero tampoco que se alcanzara a ver desde arriba. Bueno, al final se alcanzó a ver un poquito, pero que puedo hacer la iluminación, muchacho. Y bueno, ahí más o menos. Los teletransportadores con placas de presión para hacerlos más automáticos. Y aún no me decido cómo colocar el teletransportador de la casa porque me gusta bajito cuando lo golpeas con un martillo. Pero así bajito no se puede colocar la placa de presión encima. Entonces, bueno, de momento va quedando así. Ahora me toca hacer una mini mudanza para dejar en la parte de abajo todo o casi todo. Y en la parte superior más que todo, pues que se vea bonito. Ahora sí, me despido gente. Ah, por cierto, les dejo un link en la descripción para que se unan al servidor de Discord. Sí, sí, todos se pueden unir. Nos vemos allá.